Soy como soy, me nena no va a ser mejor que Ni vos vas a despertar menos to'y Esto que no tiene estilo ni aunque vaya en Roll-Roy Debo chicarse el equipo como el Dr. Monterro Soy como soy, me nena no va a ser mejor que Ni vos vas a despertar menos to'y Esto que no tiene estilo ni aunque vaya en Roll-Roy Debo chicarse el equipo como el Dr. Monterro Tantos lugares pa' estar pa' andar Repitiéndome tapas, trampas, recibiéndome en tangan A palmes, moviendo mi hangar La blanca, la planta Muchos rap están fijándose el Bam Bam Basta, ya no se aguanta Con los pibes de Sereno se entanda Haciendo dinero me encanta Vinieron de tantan Y ahora son los primeros que cantan Porque algunos no tienen la pata Después terminan haciéndose pata Vinieron fijándose, no school Terminaron pidiéndome nafta Pero bueno eso se trata La fama son huesos y rotas Muchos en el proceso se escapan Al resto en tres besos lo mata Soy como soy, me nena no va a ser mejor que Ni vos vas a despertar menos to'y Yo me exacto ve si canto, ve si no Me vendo un tanto adhesivo Decivo en mi voz no me decido Me vuelvo el 24 el vecino A comprar 4 de ese vino Periñón, se viro La puse en 4 y se vino Yo bebe en cuanto servime Llama a tu gato, hablar un rato y seguimo Decid cont Dos que está con tu primox De fiesta en algún patio del cuarto conmigo Soy como asa Y me nena no va a ser mejor que Y ni voy a despertarme en Octavio Otro que no tiene estilo ni aunque vaya al Roll Roy Veo a chicarse el equipo como el dos Montero Y sé cómo va a ser Y me nega no va a ser mejor que Y ni voy a despertarme en Octavio Otro que no tiene estilo ni aunque vaya al Roll Roy Veo a chicarse el equipo como el dos Montero Y sé cómo va a ser Y me voy a ir al robo, se me subió Y ni voy a despertarme en Octavio Y otro que no tiene estilo ni aunque vaya al Roll Roy Veo a chicarse el equipo como el dos Montero Y sé cómo va a ser Y me voy a ir al robo, se me subió Y ni voy a despertarme en Octavio Y otro que no tiene estilo ni aunque vaya al Roll Roy Y me voy a casar de equipo como todo mundo en el norte